Te veo muy desoparecer Ya pasamos varios meses No me mires así Manto todo por ti Y ahora que el cristal duele No volver más Me extraño tu dance Sabes que quiero hablar Busco encontrar tu abrigo en la ciudad Tú no sabes lo que me duele No sabes cómo está Si supiera todo lo que te pienso Yo te hubiera contado De que ya no estás pa' la juego Pero me tienes atado Te veo muy desoparecer Ya pasaron varios meses No me mires así Manto todo por ti Manto todo por ti Manto todo por ti No me mires así Gracias por ver el video.